La vida no vale nada si yo me quedo sentada Uno de los pocos artistas cubanos, Pablo Milanes, que sin pelos en la lengua afirmó ir en contra del régimen comunista de Castro, murió a sus 79 años a causa de una leucemia. Yo tuve el empeño de recuperar la música antigua cubana porque injustamente estaba olvidada. Milanes, que se convirtió en símbolo de lucha y rebelión, publicó más de 40 discos. Fue el ganador del Premio Nacional de Música de Cuba y del Grammy Latino a la Excelencia Musical. El gobierno cubano manifestó sus condolencias a través del primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien publicó en su cuenta de Twitter. La cultura en Cuba está de luto por el fallecimiento de Pablo Milanes, reconocido cantautor cubano, uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova. Llegue a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Hoy la Habana, capital de Cuba, despide a uno de sus grandes exponentes de la música y a su referente de libertad. Te amo, te amo, te amo.